Este domingo saldrá al aire el primer programa de Juan Roberto Vargas e Iván Duque en Noticias Caracol en donde el periodista al parecer le hace unas preguntas bastante fuertes, contundentes que muchos ciudadanos queremos hacerle al subpresidente Iván Duque sobre temas de vacunación y sobre algunas decisiones que ha tomado durante su gobierno y al parecer esto va a generar una fuerte controversia porque las preguntas son bastante fuertes y el subpresidente no va a saber responderlas en la cápsula de promoción de este programa o de los varios programas que al parecer van a sacar con Iván Duque a Duque se le ve nervioso intentando evadir las preguntas contundentes de este periodista y vamos a ver cómo se genera pero esto ha llamado mucho la atención porque ojo a la cápsula de propaganda Primero con eso es increíble este señor es un sinvergüenza este Iván Duque porque resulta que la procuradora, la nueva procuradora general de la nación Margarita Cabello en su acto de posesión dijo que este era su gobierno, dijo exactamente nuestro gobierno esa frase la dijo en su acto de posesión, llamó mucho la atención también, generó polémica porque cómo es posible que una señora que se supone tiene que realizar investigaciones sobre funcionarios del gobierno, sobre temas del gobierno, sobre también uribistas venga a decir que es nuestro gobierno ella no puede salir con ese tipo de frases ella tiene que ser independiente que claramente no lo va a hacer porque es una alfil del uribismo y de Iván Duque que primero fue ministra del gobierno de Duque y de ahí pasa a ser procuradora general de la nación obviamente va a trabajar en favor de los intereses de este gobierno y de todo el uribismo y sale con esa frase y el sinvergüenza de Duque dice ah es que a usted no le gustó la frase ¿cómo es posible que salga con esa barbaridad? ¿es una frase que a nadie le gustó? se supone que esta señora debe ser independiente para realizar las investigaciones con independencia que no va a suceder pero por lo menos no lo hagan en toda la cara de los colombianos decirnos que es nuestro gobierno una procuradora eso es inaudito y este señor en su infinito cinismo le responde de esa manera a Juan Roberto y él le dice no, no es que a mí no me haya gustado no le gustó al pueblo eso es una falta de respeto con el pueblo colombiano y ya acá se empieza a notar cómo es que van a manejar ese tema en la procuraduría porque este señor ya está defendiendo a Margarita y Margarita va a defender a Iván Duque de tres jornadas de trabajo por trece regiones del país que nunca se sepa por ejemplo cuánto costaron estas vacunas dónde queda la transparencia en la contratación pública el presidente habla de ahí pueden notar como mientras Juan Roberto le pregunta sobre que no se va a conocer el costo de las vacunas porque según Duque hay contratos de confidencialidad con las farmacéuticas para que no se conozca prácticamente nada de la adquisición de vacunas y él intenta detener a Juan Roberto Vargas mientras está haciendo la pregunta porque se siente incómodo con ese tema con esa pregunta y lo intenta detener pero el periodista continúa, continúa preguntándole y ya después en el programa veremos cómo responde pero ahí se ve cómo lo intenta detener para que él no continúe de su plan de trabajo a dieciocho meses de terminar su gobierno tenemos una realidad y la realidad es que claro se ha aumentado el endeudamiento se ha aumentado el déficit hasta cuándo va el programa de prevención y acción de sus críticos esa pregunta sí hay que estar pendiente del programa porque esa pregunta es muy buena hasta cuándo cuándo va ese programa si este gobierno ha mantenido un show porque eso es más que programa es un show diario que nos cuesta recursos a los colombianos gente trabajando detrás de ese programa creando el programa y es que ustedes saben que para crear un programa de una hora debe haber mucha gente detrás organizando los temas las cápsulas todo lo que tenga que ver con el programa y son recursos de los colombianos los que se están utilizando para ese tema para que Iván Duque haga política les sirva ese show de trampolín a muchos uribistas y digan mentiras eso es porque no están haciendo nada por el país están tomando pésimas decisiones el tema de la vacunación ni siquiera sabemos cuándo inicia y este señor con un show diario en lugar de estar haciendo utilizando esos recursos para temas más importantes y estar ocupado trabajando por el país pero es que Duque nació para ser presentador de televisión más que otra cosa y al parecer ese show no tiene todavía fecha de finalización como tampoco tenemos fecha para la vacunación ¿cuándo arranca la vacunación en Colombia? mes de febrero el mes en el que empieza la vacunación masiva en Colombia ¿cuál es la meta del plan? 35 millones de colombianos vacunados pues a este paso que vamos 35 millones de colombianos vacunados quién sabe por allá en 5 años porque no sabemos ni siquiera si hay contratos con farmacéuticas hace una o dos semanas el subpresidente Duque dijo que en los próximos días vamos a conocer nuevos a firmar nuevos contratos con otras farmacéuticas y no han dado a conocer nada sobre eso es decir no han firmado contratos con farmacéuticas no se sabe nada por ahora lo que se sabe es que a Colombia llegarán vacunas por el mecanismo COVAX a través de la Organización Mundial de la Salud pero más allá de eso no sabemos nada en Colombia y en febrero pues llegarán vacunas pero de qué nos sirve que llegue un lote de 5 mil vacunas 2 mil vacunas 10 mil vacunas de nada nos sirve necesitamos que lleguen lotes de millones de vacunas de millones de dosis para vacunar a muchísimos colombianos rápidamente y según la proyección del Ministerio de Salud en junio julio ya estamos en el tope de vacunación en Colombia pero a este paso dudo mucho que vaya a suceder pareciera que el mensaje no sé si es equivocado el poner amigos en los organismos de control o personas cercanas mirenlo ahí qué chistoso cómo intenta callar a Juan Roberto porque ahí le está haciendo una pregunta que le incomoda a este señor y esta utilizar el dedo para señalar es sinónimo prácticamente de que se siente incómodo con la pregunta y que quiere callar a su interlocutor que en este caso es el periodista hasta pasa saliva en un momento veanlo cómo intenta callar con sus manos porque no quiere que él continúe preguntando y veamos cómo pasa saliva claro porque él sabe lo que están montando en Colombia todos los organismos de control fiscalía contraloría procuraduría defensoría congreso presidencia ya van por las altas cortes todos tienen amigos del uribismo y están queriendo controlar cada sector público de Colombia así como hacen en países como Venezuela la hoja de ruta de duque gran especial desde este domingo a las 7 de la noche ¿qué va a pasar con la vicepresidenta? ¿se va o se queda? Juan Roberto mire noticias Caracol Marta Lucía Marta Lucía lo más seguro es que sea candidata a la presidencia porque es su sueño de hace muchísimos años de toda la vida y lo más seguro es que se vaya entonces este domingo inicia esta serie de capítulos en donde Duque tiene que responderle al periodista estas preguntas que por lo menos están interesantes quién sabe qué otras preguntas le habrá hecho si finalmente Caracol o Noticias Caracol con Juan Roberto Vargas lo que buscan es limpiarle la cara a Duque no lo sabemos falta ver cómo están diseñados esos programas y qué otras preguntas le hicieron colombianos hasta acá esta cápsula de podcast nos escuchamos en la próxima adiós